Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y damos la bienvenida al licenciado Ángel Mario Pérez Ruiz, jefe del Departamento de Control y Capacitación de la Policía Estatal de Caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Doctora, muy buenos días. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Igualmente. También nos acompaña la licenciada Maribel Caballero Hernández. Ella es instructora del área de capacitación del Departamento de Control y Capacitación de la Policía Estatal de Caminos. Bienvenida. Buenos días, doctora. Un gusto estar aquí el día de hoy con usted. Nos da mucho gusto también que esté con nosotros. Y bueno, a ver, platíquenos. Siempre nos da gusto recibir a personalidades externas de nuestra universidad y sobre todo que nos vengan a informar, nos vengan a platicar sobre cosas que nosotros no sabemos y una de las cosas que no sabía de manera personal, y creo que muchos de ustedes no lo saben, es que el 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón. Yo de manera coloquial en el círculo familiar les digo que somos patones porque luego ni tomamos en cuenta toda la señal ética que hay alrededor de los peatones que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Nos cruzamos por donde Dios nos da a entender y lo decimos, ay, es que el conductor tuvo la culpa. No atravesamos los puentes peatonales y cuando nos lleva el carro le echamos la culpa otra vez al conductor y el conductor tiene la culpa y nosotros como peatones no tenemos la culpa por ningún lado, ¿verdad? Licenciado, le damos la palabra. A ver, platíquenos. Doctora, muchas gracias por el espacio, antes que nada, ¿verdad? Por brindarnos este espacio para poder replicar esta información que es muy importante y que desafortunadamente hay muy poca percepción en cuestión de lo que es la información de, en cuestión de seguridad vial. Afortunadamente, lo que es, este, existe un día para lo que es el peatón que muchos pasan desapercibidos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, ¿verdad? Este, el día 17 de agosto de cada año a nivel mundial, se supone que a nivel mundial, este, pues de cierta manera se concientiza la población en la vía pública. Hacemos campaña de vialidad, concientizamos a la gente, interactuamos con ellos, con los usuarios de las vías públicas precisamente para prevenir este tipo de situación. Hace mucho tiempo, en los años 1800, en Inglaterra hubo el primer accidente vial, ¿verdad? Entonces, este, la Organización Mundial de la Salud estableció de que debería haber un día mundial del peatón, con el objetivo de preservar la vida, de replicar esta información, obviamente, para que toda la gente, pues de cierta manera, tenga menos accidentes. ¿A quién llamamos peatón? Licenciada Maribel, vamos con usted. ¿A quién llamamos al peatón? ¿A todos aquellos que vamos a pie, que vamos caminando en la calle, que no vamos en ningún vehículo? ¿Quién es el peatón? Es la persona que para dirigirse de un lugar a otro, utiliza sus extremidades inferiores para poder trasladarse de un lugar a otro. O sea, en cualquier momento nosotros somos peatones, ¿no? Claro que sí, de hecho, se les dice en el curso de vialidad que nosotros impartimos en nuestras instalaciones, que todos somos peatones. No porque vamos por una licencia quiere decir que nos vamos a enfocar nada más en lo que es el conductor. Todos en determinado momento somos peatones y responsables, pues de nuestra propia vida. Entonces, sí hay que trabajar un poquito en ello, porque nos hace muchísima falta. ¿Por qué nos olvidamos la mayoría de las veces de la importancia de ser peatones? Licenciado Ángel. Fíjate que desafortunadamente también falta mucha información. Tenemos que decir la verdad no, porque también falta de publicidad, ¿no? Afortunadamente existen estos medios que no abren la puerta para poder replicar la información. Pero también hay que ser obvios a veces, ¿no? De como personas razonables, más que nada razonables de lo que nosotros hacemos en la vía pública. Pasamos desapercibidos en alguna situación al momento de caminar en las vías públicas porque la mente anda divagando o porque venimos pensando en otras cosas o porque simplemente no tenemos educación o cultura vial. Así de fácil, ¿no? Entonces, a la gente le falta mucha cultura vial aquí en el estado de Tabasco. Claro, podríamos decir que hay estados donde hay muy buena educación vial, pero si nos enfocamos a Tabasco, sí nos hace falta un poco de educación vial. La gente tiene que participar, tiene que cambiar, tiene que ayudarnos también a cuidar su seguridad. Hoy estamos aquí y yo les puedo decir que en este momento hay un accidente allá afuera. Y no nada más uno, varios. ¿Verdad? Sí. Precisamente por la misma gente que no respeta las normas de seguridad de cada espacio donde deben de caminar ellos. Y eso es lo que pasa, que nos hace falta mucha, mucha educación vial por parte de los peatrones. Nosotros hacemos muchas campañas de vialidad y lo hacemos con el objetivo de que la gente aprenda. Porque la verdad es, es un arte de caminar en la vía pública. Pero la gente, la gente le cuesta mucho trabajo aplicarse a esas normas que realmente es cuidar su vida. Les cuesta mucho, mucho trabajo. Y en base a eso, pues no nada más nos fijamos en las personas maduras, en las personas grandes, sino también en los niños, que son los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y son a quienes debemos inculcarle lo que es la seguridad vial. Hablamos con ellos, hacemos prácticas con ellos, tenemos escuadrones viales, tenemos instructores que van también a las escuelas a inducirle lo que es, qué es seguridad vial, cómo deben de cruzar, por dónde deben de cruzar, para que ellos ya tengan una idea cómo transportarse en la vía pública también. No es solo nada más a la persona madura, sino también a los niños que vienen en la parte de atrás. Y bueno, y los que no estamos tan niños, ¿verdad? Que ya somos madurones ahí, que de repente pues tampoco nos acordamos y a veces nada más nos atravesamos a lo güey ahí. Pues ahí no viene carro, pues órale, atraviesate. Y pues ahí nada más te pasan y te vuelan lo poquito que tienes. Entonces, y yo veía que la licenciada Maribel nada más decía, sí, muchas veces nada más nos atravesamos y no nos fijamos ni por dónde. Y el pobre conductor ya se echó ahí una penitencia que ni culpa tuvo y somos los responsables de los peatones. Aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco estamos llevando a cabo campañas para que nuestros estudiantes crucen el puente precisamente porque de repente se les hace muy fácil nada más atravesarse la carretera federal, ¿no? Teniendo un puente peatonal que, pues digo, si te cuesta cuánto, dos minutos más el atravesarte, unas gotas de sudor más posiblemente, pero algunos quieren la adrenalina de atravesar la carretera federal y vamos, es tu vida la que está en juego, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber, licenciada Maribel, para poner esa seguridad de nuestra vida y la de los nuestros? Porque generalmente no caminamos solos. Bueno, una de las cosas que yo siempre comento es que desde chicos recibimos la educación y la recibimos por parte de quién? Del familiar. Así es. Ellos nos preparan para que cuando nosotros ya tengamos que movernos solos, ya tengamos esa enseñanza. Pero pues desafortunadamente, pues vamos copiando las acciones de otras personas, lo vemos fácil y si a él le resulta, ¿por qué a mí no? Y es ahí donde perdemos todo aquello que en casa nos inculcaron. Una de las preguntas que yo les hago a ellos es, ¿qué nos dicen al momento de salir de casa? No, pues que yo me cuide, que voltee a ver ambos lados, que Dios te bendiga y qué pasa allá afuera. Nosotros como educadores viales los encontramos en la vía pública y les decimos, por favor, mire, el semáforo peatonal indica que se detenga. ¿Y a ti qué te importa? Si en mi vida no la tuya, imagínese ese tipo de respuesta. Y nosotros nos quedamos, ¿qué más podemos hacer por ellos? Así es. Jalarlos del brazo, tomarlos de la mano, cosas que realmente no podemos hacer. Al joven lo ves con sus audífonos cruzando una calle. Joven, por favor, tenga más cuidado. ¿Sabe cuál es la respuesta? A mi mamá la dejé en la casa. Como que nosotros, ¿por qué nos metemos? ¿Por qué opinamos? Si lo hacemos es por una razón. Claro. Una, preservar la vida de la otra persona porque somos seres humanos y otra, pues es nuestro trabajo también. Entonces, yo creo que sí nos hace falta mucha educación vial aquí en el Estado. Hacemos lo que podemos, créame, y ahí vamos, ahí vamos, aguantando, aguantando cada una de las cosas que nos dicen porque tenemos que tomar en cuenta una cosa. Es una vida y otra cosa, pues es nuestro trabajo. Claro. Y en el momento en que, por ejemplo, algún joven o un adolescente que va atravesando una vía y trae los audífonos puestos y mandó por un tubo al personal de la Policía Estatal de Caminos y le sucede un accidente, la culpa la tuvo el personal. Exacto. Porque es lo primero que dicen, ah, ¿qué hace ahí el personal del tránsito? Nada más se están robando. Y una serie de improperios que la mayoría de la ciudadanía dice y no se pone a averiguar que segundos antes ya le habían pedido a la persona que no cruzara y los mandó por un tubo. Y hay las consecuencias de no hacer caso de las indicaciones que una autoridad dio al joven o al adolescente. Entonces, hay las consecuencias de los actos que nosotros tenemos. Pero eso sí, para culpar somos buenísimos, ¿no? Sí, y mire, doctora, fíjense que la gente es razonable. Todos somos razonables porque todos sabemos la respuesta. Y digo que sabemos la respuesta porque tú sabes muy bien qué te va a pasar si pasas por debajo del puente peatonal, ¿sí o no? Sí. Tú sabes muy bien qué te va a pasar. Si conduces en estado de verdad, tú sabes qué va a pasar. Si cometemos un acto inseguro, todos sabemos qué va a pasar. Pero desafortunadamente caemos en el exceso de confianza. Y el exceso de confianza es una pauta para que tú cometas un error y al rato ya seas parte de las estadísticas de los accidentes de tránsito. Así de fácil. Y ese es el problema. Caer en el exceso de confianza. Entonces, cruzas, caminas y vas con el celular, caes en exceso de confianza. No volteas a ver a los lados, que aquí hay que, aunque sea de un sentido, hay que voltear a ver a los dos lados porque muchos conductores, ciclistas, motociclistas, pochimobilistas, vienen en sentido contrario. Ay, eso me pasa a mí muy seguido. Entonces, hay que voltear a ver a los dos lados. Es muy importante no caer en el exceso de confianza. En algún momento tendrás preferencia, en algún momento, pero también tengo que decirte que no te puedes confiar. Sí, eso me pasa a mí muy seguido. La casa, la calle es de un sentido y, pues, si viene de ese sentido, pues, yo vuelto del sentido que viene, ¿no? Y cuando vengo a ver, viene del otro. Pero es que, ¿por qué? Usted lo acaba de decir, ¿no? Por supuesto. Es el exceso de confianza y por eso nos pasan los accidentes. Y eso, la verdad que, este, si hacemos una estadística de preguntas, el conductor, el peatón, el ciclista, el motociclista, todos los usuarios de las vías públicas, caemos en el exceso de confianza. Y es en serio, el exceso de confianza es una, es, créanme que es, es, de cierta manera una información que si nosotros no lo tomamos en cuenta, en cualquier momento podemos tener un accidente. Podemos quedar lesionado, podemos quedar con una discapacidad o podemos quedar muerto. ¿Por qué no usamos, este, a cualquiera, ya sea Ángelo Maribel, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿por qué no usamos como peatones las banquetas? ¿Por qué nos gusta caminar? Por el arroyo vehicular, ¿no? Así es, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿están las banquetas libres? Hay banquetas muy bonitas, hay otras que no están tan bonitas, eso es un tema muy aparte que no lo vamos a tocar aquí. Pero, ¿por qué nos gusta caminar por el arroyo vehicular? Ok. Adelante. No se peleen, ¿eh? No se peleen. Esta parte lo hemos comentado en curso con las personas que llegan, y yo creo que los que el día de hoy asistieron, bueno, los que en algún momento asistieron al curso y nos están escuchando el día de hoy, les va a quedar bien claro de que lo que decimos no es mentira. Que las calles están obstruidas, bueno, ya no lo están, ¿por qué caminas por debajo? Porque ya se me hizo costumbre, porque vivo la vida muy rápido, porque aunque voy a tiempo, para mí, pues siento de que ya es tarde. Una confianza tan grande, cuando sabemos el riesgo tan enorme. Entonces, eso nos dicen, voy muy rápido, pues ya me acostumbré, y esa es una respuesta que ellos te dan a ti. Ok. En cuestión, en cuestión del puente peatonal, haga de cuenta que nosotros nos dedicamos, bueno, nos dedicamos a las capacitaciones para aquellas personas que van a tramitar la licencia, pero de todas las preguntas que hacemos, ya tenemos como una estadística que por qué la gente no cruza el puente peatonal, y la mayoría de la población dice que es por flojera. Y sí, ciertamente, muchas veces es por flojera. Digo, me cuesta más trabajo cruzar más rápido por la sombrita del puente peatonal, ¿verdad? Que perder tiempo por arriba, lo que comentaba hace ratito. Ah, pero sucede, y yo recuerdo en esta zona muy bien hace mucho tiempo, que la gente de por aquí incluso hasta cerró la calle federal para que le pusieran puentes. Entonces, doctora, ahí están los puentes. Y no los usan. No los usan. Sí. ¿Quién sí cruza el puente y hemos hecho...? Los perros. El perro. El caballo. Ay, una chulada, el caballo. Ay, el pochimovilista. El de la moto. Ay, la con su moto. Así es. Y los peatones, por abajo. No, y es fabuloso ver que va el perrito cruzando el puente y el señor caminando, al mismo tiempo se van atravesando. O sea, y dicen que los animales no son seres inteligentes. Sí, eso es lo que le decimos nosotros. ¿Quién es más animal? Así es. En esta situación. Sí. Y ahí la gente como de que, ah, tiene razón, pero es necesario. O sea, es necesario realmente que nos los hagan ver de esa forma. Y muchos dicen, pues ya lo entendí ahorita, pero... ¿Cuántas vidas se han perdido? O sea, nada más vamos a esta parte de la carretera federal de... Terminando el puente de libramiento de parrilla. O sea, donde está esta marca reconocida de refrescos que empieza con P y que Britney Spears hace algunos años promocionaba hasta playas de Rosario. Vamos de P a P. ¿Sí? ¿Cuántas vidas se han perdido a lo largo de los años? ¿Cuántos puentes peatonales tenemos? Porque tenemos varios puentes. No tenemos dos. ¿Sí? ¿Y cuántas vidas se han perdido? Y vemos a lo largo de los días que las personas corren y se atraviesan. Y para los chicos es divertidísimo sentarse en, ¿cómo se llama? En el muro de hormigón. Ahí y pegar de gritos. Y, ¡ah, aquí estoy! No, para ellos eso es una hazaña. Pero, ¿en qué peligro se ponen? Y, ¿en qué peligro ponen también al conductor? Porque ponen en peligro al conductor. Le dejan una responsabilidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para concientizarnos? ¿Qué sigue para nosotros como ciudadanos en general? No nada más, porque todos somos peatones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pulsar, que incrementar, que no sé? ¿Qué nos falta? Ok. Como decía la licenciada hace un momento, la educación vial no empieza cuando alguien va a sacar una licencia de conducir. Ahí no empieza. Ok. La educación vial empieza desde casa, porque los padres son los que te dicen, como decía mi compañera, ¿verdad? Camina por las banquetas, cruza el puente peatonal, siempre que cruces la calle. No sé si usted se acuerda, en algún momento sus padres le dijeron, ten cuidado, camina por las calles, camina por el puente peatonal. Te llevaron de la mano, mira, cruza la esquina. Cruzas en las esquinas, mire a los lados, ¿verdad? Pero cuando digo mirar a los lados, es a la izquierda, ¿no? Porque todos tienen ese mal hábito de mirar primero a la derecha y luego a la izquierda. Cuando primero debe ser a la izquierda, luego a la derecha, porque a la izquierda es el primer vehículo que viene y te puede impactar, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuestión de nuestro trabajo? Y nuestra prioridad es cuidar la integridad de todos los usuarios de las vías públicas. Hoy enfatizamos el peatón porque tenemos lo que es el Día Mundial del Peatón, ¿verdad? Pero también la gente tiene que tener un razonamiento de que si anda caminando por las vías públicas, debe cumplir con las normas de seguridad. ¿Ok? ¿Cuáles son? Hacemos campañas. Ok, normas de seguridad, ¿cuáles son? Cruzar por las rayas amarillas, cruzar los puentes peatonales. ¿Yo no tengo rayas amarillas? Si no existen, puedes cruzar, pero siempre y cuando no venga ningún vehículo, cerciorarse de que no venga ningún vehículo y cruzar con seguridad en la calle. Si no, porque mucha gente se queja ciertamente. Ah, es que el semáforo no sirve. Bueno, vamos a ser razonables. Si no viene ningún vehículo y no sirve el semáforo, yo puedo cruzar, pero cerciorándome de que no venga ningún vehículo. Les decía hace rato, todos sabemos realmente qué es lo que puede pasar si yo cruzo cuando viene un vehículo cerca, ¿verdad? Entonces, tenemos que cumplir con esa norma. Nosotros hacemos campañas, pero nos tienen que ayudar. Claro. Por ejemplo, el día 17 de agosto, que es jueves, nosotros vamos a salir a la vía pública, tenemos mantas, tenemos lonas, tenemos información de recomendación que les puede ayudar a ellos. Entonces, no, desafortunadamente le falta a la gente que nos apoye en ese tipo de situación de campañas. No dejarnos solo, porque al fin y al cabo nosotros nuestra obligación es que le cuidemos la vida, pero también si nosotros le estamos diciendo, sabes que camina por la raya donde es tu seguridad y no lo hace, pues ya es culpa de la persona también. Claro. ¿Debemos de correr cuando cruzamos la calle? No, no debemos de correr por las vías públicas. Podemos caernos y podemos perturbar la conducción del conductor y obviamente que te atropellen también. Acuérdense que existe dentro del reglamento de tránsito el artículo 19 y el 20 habla de las obligaciones y de las prohibiciones de los peatones también. Y cada uno de ellos debe de cumplir con esas normas de seguridad. A ver, aquí viene algo bien padre. ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos como peatones? Ok, de acuerdo al artículo 20, no cruzar corriendo, es una verdad, si no existe un semáforo o algo que regule la zona, cruzar por las esquinas, verdad, no cruzar la calle en diagonal, no cruzar la calle zigzagueado entre vehículos y sobre todo con vehículos con el motor encendido, que muchos ahí como que se las rifan. Ajá, en los semáforos. Y lo peor de todo es que cruzan atrás del vehículo teniendo como a cinco metros lo que es la raya peatonal. Entonces, digo, la gente le falta ese razonamiento de saber de que ahí está ese dispositivo de seguridad, pero cumple con esa norma. Ayúdanos también, pues. Pero como decía la licenciada, la gente se molesta. Estamos ayudándole a cuidar su vida cuando realmente tienes la obligación de cuidar tu vida también, ¿no? Pero a la gente le cuesta mucho trabajo eso. ¿Qué sucede? Tú vas a otro estado, como estoy en otro estado y como aquí no sé cómo están las normas, aquí sí la voy a cumplir. Vengo de paseo, no quiero que me pase nada. Vamos a cruzar el puente peatonal aunque me quede lejos. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Pero regresamos a nuestro estado, caemos en el exceso de confianza. Yo sé que el taxista, yo sé que el conductor particular se va a detener y tiene que darme la obligación de pasar. Pero si está lloviendo, ¿le va a dar tiempo al conductor de frenar? Pues no sé. ¿Puede patinar? Y si hay grava suelta, peor. Pues sí. Entonces yo creo que nos falta que la gente también nos apoye con esas normas, con su seguridad, con su vida, que es lo que menos valora. Licenciada Maribel, ¿dónde podemos encontrar todas estas obligaciones y responsabilidades que tenemos los peatones? Reglamento de la Ley General de Tránsito del Estado de Tabasco. Ahí está todo. Lo descargamos de internet. ¿Quién no tiene ahorita un celular, verdad? Fácil. Y como yo les digo, ustedes lo tienen que leer por seguridad. No lo lean para hacerme feliz a mí, ni feliz al compañero, ni a nadie. O sea, tienen que leerlo porque es por seguridad. Se me hace que voy a hacer una pequeña travesura aquí. Voy a pedirle a los compañeros, porque ya nos vamos a hacer parte del equipo, que nos compartan ellos con sus voces, voces de sus compañeros, algunas capsulitas de lo que es el reglamento de tránsito para los conductores, para los peatones, para todo eso, para que todos los que estén escuchando, ya sea en redes sociales, en radio, Sintonía UTAP, también vayamos incrementando toda nuestra cultura vial y podamos ir haciendo poco a poco una sociedad tabasqueña con mejor cultura vial y podamos ir incrementando toda esta situación. ¿Qué les parece? ¡Oh, padrísimo! ¿Sale? Tenemos un espacio donde la gente realmente, vamos a ir hablando un día de las normas de seguridad del peatón, de acuerdo al artículo 19, después otro artículo, digo, y eso sería para la gente algo bueno porque se va a ir informando, ¿no? Como dice usted, alguien nos va a escuchar. Claro que sí, claro que sí, estamos seguros que va a haber gente interesada, así como una servidora, como nuestros compañeros y van a caer en blandito porque esto es un tema que a todos, todos como ciudadanos nos interesa y que todos debemos de tener conocimiento de esto. Pues agradezco al licenciado Ángel Mario Pérez Ruiz, jefe del Departamento de Control y Capacitación de la Policía Estatal de Caminos, a la licenciada Maribel Caballero Hernández, instructora del Área de Capacitación del Departamento de Control y Capacitación de la Policía Estatal de Caminos. Recuerden que el Día Mundial del Peatón se celebra el 17 de agosto y yo soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.